Estudiantes, docentes y personal de Huracán Recinto Las Minas participaron de un conversatorio con miembros del Sistema de Producción, Consumo y Comercio para conocer de primera mano las acciones que realiza el gobierno y de esa forma articular la academia con los procesos de investigación y extensión comunitaria intercultural en Ciuna. Vimos oportuna encontrarnos en este conversatorio con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio de manera que podamos ir articulando cada una de las carreras que tenemos en el caso de la carrera de Ingeniería Agroforestal y la carrera de Medicina Veterinaria además de Administración y Contabilidad para potenciar el tema de la investigación, la innovación y cómo desde la Huracán podemos ir haciendo acciones conjuntas con el Sistema de Producción, Consumo y Comercio. El INTA como parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio ha venido desarrollando acciones enmarcadas en las estrategias productivas como son la generación de variedades mejoradas y la validación de variedades mejoradas en el territorio. También la generación de conocimiento a través de las investigaciones y la transferencia de tecnología, esto ha venido a mejorar los niveles productivos tanto en temas de cacao, de ganadería, de granos básicos, raíces y tubérculos y todo lo que tiene que ver el área agropecuaria. El Ministerio de Economía Familiar está trabajando acá en Las Minas, en la delegación Las Minas, con los pequeños protagonistas de los diferentes ámbitos económicos. Así que nosotros estamos potenciando la agricultura familiar para mejorar la economía familiar a través de trabajo, acompañamiento, capacitación con las y los protagonistas, enseñando también en la elaboración de algunos productos, en la agregación de valor de algunos productos, inclusive ayudando un poco en la comercialización de esos productos, en la generación de mayores atributos a esos productos para que tengan una mejor opción de venta, una mejor opción de ingresos para las familias que necesitan mejorar su economía familiar. Y este conversatorio dedicado a la campesina es hablar de un modelo de producción amigable con el medio ambiente, un modelo de producción de familia, de un modelo que nos permita a nosotros acompañar en tiempos de paz, en tiempos de amor, de reconciliación, que el campesino y la campesina puedan tener todos los elementos necesarios, de tener el conocimiento, las capacitaciones, de tener los equipos necesarios, de tener el financiamiento y el acompañamiento de todas las instituciones que tienen que ver con el sistema de producción. Huracán viene articulando acciones con el sistema de producción, consumo y comercio, que al final vienen a fortalecer el proceso de investigación y extensión comunitaria intercultural. Desde Ciuna les informó José Gard. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.